Hola chicos, nos encontramos en Perpiñón, en Francia. Este lugar pertenece a la región del Rossellón, hasta 1600 fue española, pero después por un tratado de los Pirineos se convirtió en francesa. Igualmente, aunque sea francesa, una vez estás aquí, no te cansas de ver lazos amarillos, banderas catalanas, de hecho la llaman la catalana. Tiene muchísima influencia española, entonces vamos a descubrirla y os la vamos a enseñar. Pues veníamos a la Plaza de la República porque sabíamos que aquí los domingos había un mercado, pues aquí lo tenéis. Es muy pequeño, más que pequeño, nos tenemos que hacer todavía en Europa a los horarios de comer más pronto, cenar más pronto, porque nos cierra todo siempre la cara. Así que nada, no vemos el mercado. Estamos en lo alto del Castellet, que es un sitio que podéis entrar por dos euros. Nosotros hemos tenido suerte y al ser el primer domingo de cada mes, hemos entrado gratis. Tiene diferentes pisos con diferentes cosas que se pueden ver, pero sin duda lo que gana son estas vistas de Perpiñón. Se va bien, perpita, ¿no? Por un amatín, por un amatín, ya o qué. Tampoco tiene muchas cosas que ver, pero es una ciudad tranquila con un casco o balón, ¡tré bonito! Bienvenidos al Palacio de Mallorquí. Hablo como Apu, el de los Simpsons. Soy francés Apu, Apu francés. Bienvenidos a la ruta de los cátaros. Estamos en el Castillo Cátaro de Keribús, que es uno de los últimos castillos cátaros. Es un castillo en el alto de una montaña, lo que prácticamente lo convertía en impenetrable. La verdad que subir hasta aquí es una cuestita y nosotros no hemos pagado. Nos hemos colado por mitad del monte y como arriba no hay nadie cobrando, solo se cobra abajo, pues nos hemos colado de gratis. Porque la verdad que cada castillo cátaro más o menos cuesta 6-7 euros. Por lo que para nuestro presupuesto muy limitado, para estos 8 meses no nos lo podemos permitir. Así que la única manera de poder acceder a la cultura es colándonos. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en el camino que va al Castillo de Perpetús, que está al lado del otro que hicimos antes, el de Keribús. Y en este no hemos encontrado la manera fácil de colarnos mientras esté abierto el horario de venta de tickets. Por lo que hemos esperado hasta las 7, que con horario francés ya cierran, para intentar colarnos. Y de momento donde venden los tickets no viene ninguna valla puesta. Lo que pasa es que cuando lleguemos al castillo no sabemos si habrá una puerta o no. Así que lo veremos ahora. Pues aquí está la puerta del castillo. ¿Estará abierta? ¿No estará abierta? Ahora vaya... ¡Uuuh! ¡No! ¡Ay, vaya! Así que nada, nos colamos el castillo. Por lo tanto, este es el segundo castillo que nos colamos. Por lo que 7 euros en uno y 6,50 en otro, por dos, nos hemos ahorrado 26 euros. Así que no está nada mal. Y además, al entrar cuando ha cerrado, que no hemos visto, por cierto, ninguna señal de prohibición. Así que, ilegal, ilegal del todo. Tampoco lo estamos haciendo. Al estar los últimos y además al atardecer, podemos disfrutar el castillo para nosotros solos. Y con las vistas más bonitas. ¡Os dejamos con el castillo! ¡Os dejamos con el castillo! Estamos dentro del chatú, en la capilla, en la iglesia de Santa María, y creemos que eso que hay ahí es una luz cenital. Es decir, al atardecer, depende en qué época del año, a lo mejor ahora no es, tiene que ser un equinoccio o un solsticio, la luz da justo al altar. Y aprovechando que estamos dentro del castillo, os voy a explicar un poco lo que son los cátaros. Es una escisión de la iglesia católica de los siglos XI y XII, y se fueron de la iglesia católica porque no estaban de acuerdo en cómo estaban llevando la iglesia en ese momento. Es decir, pensaban que la iglesia estaba a la deriva, con mucha pomposidad, y no seguían los catolicismos que decían que tenía que haber pobreza y estas cosas. Por lo tanto, se montaron su propia religión, se vinieron aquí al mediodía francés, y durante casi 200 años tuvieron mucho éxito. Tanto que tocaron las narices a la iglesia católica y a los reinos, sobre todo al reino francés, y en una de las cruzadas les exterminaron a todos y acabaron con todo su legado. Hoy en día, lo único que se puede ver son estos castillos que fueron conservados durante siglos por el ejército francés, y hoy se han reconstruido para que se puedan visitar. La mañana ha llegado, un nuevo día en la ruta de los castillos cátaros, y hoy nos hemos venido hasta la ermita de San Antoine, que es muy chula y está metida en la roca. Y primero tienes que hacerte una rutita pequeñita de media hora, ya os diremos si es asequible o no. Y de vuelta, está cerquita. Sí, nada, 15 minutos. Facilita, y para llegar a verla. Además, nada más aparcas en el parking que tienen preparado, ya la ves desde lo lejos, ahí introducida en la roca, es muy chula. Y para llegar hasta aquí también es muy chulo, porque es una carretera en una gruta. Sí, como que está excavada en roca, un poco para expertos conductores, y más si llevas algo de volumen. Sí, una carretera muy estrecha, que la furgo pasaba ahí, ahí. Había momentos que parecía que íbamos a chocar contra el lateral, contra el techo, pero muy bonita. Así que nada, vamos a hacer la ruta y ahora mostramos. ¡Gracias! Pues ahora nos encontramos en Termes, otro pueblo, dentro de la ruta de los castillos cátaros. Y vamos a ver si este también lo podemos hacer de manera gratuita. Vamos a ver primero un poquito el pueblo, y justo el castillo está al final. Y nada, a ver si os damos buenas noticias. Al final el castillo era de pago y no encontramos ninguna zona para subir la montaña fácilmente y llegar al castillo. Así que nada, lo que sí hemos encontrado es un sitio para hacer barbacoa, así que vamos a hacer una barbacoa de verduras. Que por cierto, lo hacemos en nuestra recién comprada barbacoa portátil, que nos costó unos 20 euros en Amazon. Os dejamos un enlace en la descripción por si queréis echar un vistazo y comprarla vosotros también. Vamos a comer calzots, que pasamos por Cataluña y como todavía era temporada de calzots, compramos algunos. De momento los calzots los tenemos puestos, a ver qué tal salen. Las patatas, que es de lo que más dura, las tenemos por allí, pero ya tenemos por aquí pimientos, quesos, la salsa de los calzots... Bueno, no quedaron tan mal los calzots, se abren así yo creo, se pelan, costaron 3 euros los calzots, ya eran de fin de temporada y ahora los mojamos en la salsa robescoop. Están muy buenos. Bienvenidos a la Ciudadela Medieval de Carcassonne. Carcassonne es la principal ciudad amurallada de los cátaros y era el núcleo principal de esta comunidad. Así que nada, vamos a dar una vuelta por la Ciudadela Amurallada y por la Ciudad Nueva y os lo vamos enseñando. La Ciudadela Amurallada y por la Ciudadela Amurallada. Estoy subido en la muralla fortificada de Carcassonne, que está dentro de lo que es la fortaleza, cuya visita cuesta 9 euros. Es una de las principales cosas que hacer aquí en Carcassonne y la verdad que es muy bonita las vistas que hay. La Ciudadela Amurallada y por la Ciudadela Amurallada. Ahora nos encontramos en la Ciudad nueva de Carcassonne, más conocida como La Bastille. Esto que tengo detrás es el canal Dumidí, que es un canal hecho artificialmente y atraviesa todo el mediodía francés. Es todo el navegable, se puede alquilar un barco y recorrer el mediodía francés y va a través de unas esclusas, que serían unas compuertas que van artificialmente colocando el agua en los niveles que se necesitan para poder cruzarlo en barco. Y además, casualmente, se está abriendo la esclusa ahora mismo, así que vais a ver en pleno directo cómo se utiliza. No se siente lo mismo para mí. I've got this picture in my mind. It's just the two of us. Just the two of us. But I know I have to try. Try to let her go. Because she won't be mine. Hola chicos, estamos en las cuatro torres de un castillo cátaro de Last Tour y este es nuestro último castillo cátaro. Los demás ya los hemos visto y ¡oh! Es el final de los castillos. Bueno, hay muchos más, pero en realidad, bueno, hemos visto cuatro, los más representativos que más quedaban en nuestra ruta. Y la verdad que la ruta de los castillos está bastante chula porque, bueno, hay bastantes castillos, paisajes muy bonitos y también que es un poco de turismo activo, vamos, que tienes que caminar un poquito. Y también si te gusta más deporte también hay barranquismo y escalada por la zona. Especialmente recomendado si venís con niños, puesto que todo es un poco así ambientación como medieval, entonces les va a chiflar. Así que nada chicos, nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego, furgoneteros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!